Libro 2 El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha Capítulo 54 Se trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna Este es el fragmento 1860 de 2149 Ordené, digo, de salir yo solo, sin mi familia, de mi pueblo Y ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la prisa con que los demás salieron Porque bien vi, y vieron todos nuestros ancianos Que aquellos peregrinos no eran solo amenazas, como algunos decían Sino verdaderas leyes, que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo Y forzábame a creer esta verdad, saber yo los ruines y disparatados intentos Que los tenían que plantear los nuestros Y tales, que me parece que se fue inspiración divina Lo que movió a su majestad A poner en efecto tan gallarda resolución No porque todos fuésemos culpados Que algunos había cristianos firmes y verdaderos Pero eran tan pocos, que no se podían oponer a los que no lo eran Y no era bien criar sierpe en el seno Teniendo los enemigos dentro de casa Finalmente, con justa razón fuimos castigados Con la pena del destierro Blanda y suave al parecer de algunos Pero al nuestro, la más terrible que se nos podía dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!